extensa red de sucursales a lo largo del país, en las principales ciudades y aeropuertos, garantizando así vuestra seguridad en ruta y una experiencia al más alto nivel. Avalados por nuestra presencia en el mercado por más de 40 años, lo invitamos a disfrutar de un servicio de primera clase. First Rent a Car, la mejor solución a sus problemas de transporte terrestre. Visítenos en www.first.cl o contáctenos a reservas nacionales arroba first.cl Un llamado a sus colegas parlamentarios para que generen el lenguaje mutuo entre los precandidatos de la zona, realizó el senador de Renovación Nacional, Carlos Cuchel. En el plano personal, Cuchel puede quizás verse beneficiado por las disputas que se han dado entre ellos, en referencia a los anteriores precandidatos de la UDI al Senado, como son Carlos Recondos y Jorge Antonio Kass, a los del Partido Socialista Camilo Escalona, Rabindranath Quinteros y Fidel Espinosa, este último que ya declinó su aspiración y decidió repostularse como diputado. Sin embargo, la descalificación personal, en que han caído algunos precandidatos, finalmente podrían perjudicar a todo el mundo político. Todas estas luchas interiores dañan al final a toda la política, quizás relativamente yo sea favorecido, como usted lo está diciendo, pero yo creo que nos daña a todos. Todos salimos afectados en esta forma de hacer la política, en esta forma de referirnos unos de los otros. Yo creo que se está haciendo un daño a la política, especialmente en nuestra región, porque aquí las declaraciones son terribles. Son terribles las cosas que se dicen unos de otros, incluso de quienes han traído en su momento a los candidatos que ahora quieren desechar, y quienes han sido amigos, quienes han andado en la carrocería, como digo yo. Según el parlamentario, debería privar la civilidad política, ya que está cayendo en la falta de respeto y los márgenes mínimos de la buena educación y el buen trato. Porque yo soy adversario político de todos ellos, siempre lo he sido, y he tratado de mantener cierto respeto con ellos, y creo que ellos también han sido respetuosos conmigo en cierta medida, pero veo que entre ellos se tratan prácticamente sin respeto. Yo los llamaría a que adopten una actitud constructiva entre ellos también, porque la política toda se está dañando aquí. Esta vez, al menos Kutcher, le tocará mirar el panorama desde la tribuna, ya que no surgió ningún contendor interno en renovación nacional, y por lo tanto tiene asegurado su cupo para optar a la reelección.